Sumergidos en el agua con pancartas por la lucha contra el cambio climático, activistas de Greenpeace lanzaron este viernes un llamamiento a los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, para que alcancen una respuesta seria ante la crisis climática. A una semana de que comience la cumbre en Bangkok, que se celebrará el 18 y 19 de noviembre, los activistas se congregaron frente al edificio donde tendrá lugar la APEC para pedir políticas económicas eficaces por los cambios climáticos. La organización ecologista apuntó en concreto que Tailandia debería contribuir a la creación de un fondo de compensaciones de pérdidas y daños destinados a los países en riesgo por los impactos de la crisis climática. Además, instó al gobierno tailandés a endurecer sus políticas medioambientales, enmarcadas en el modelo económico biocircular verde puesto en marcha en 2021. La cumbre de los líderes de APEC tendrá este mismo modelo económico como forma de frenar la crisis climática y la sostenibilidad ambiental entre la agenda principal. También se abordan los objetivos y estrategias comunes para la recuperación y desarrollo de las 21 economías que conforman el bloque. No obstante, la cita se celebra en medio de divisiones y tensiones, con la gran ausencia de presidentes latinoamericanos, así como de Estados Unidos y Rusia, lo que supondrá un desafío para el logro de avances concretos.